El diputado Nicolás Mazot Tiene la palabra el diputado Nicolás Mazot Gracias señor presidente La verdad es que en los últimos minutos venía tratando de improvisar o reformular las palabras que tenía pensadas y con el permiso de mis colegas y del ministro presente a riesgo de aburrirlos un poco por ahí voy a tratar de ensayar una exhortación que lo incluye ministro como jefe del gabinete del gobierno de turno pero que es también en realidad una apelación principalmente a esta casa y acá tengo que tomar obviamente una crítica que como responsable entre otros del oficialismo no deja de retumbar que es la falta de actividad o la falta de efectividad de esta casa porque actividad tal vez tenemos lo que tal vez no resulta en comparación con al menos los dos primeros años del mandato que nos tocó a nosotros no ha resultado ser tan efectiva no en los últimos 5 o 6 meses por lo menos y es una buena reflexión en función de que más allá que este sea un año electoral pareciera que hay una condición en la política argentina uno no tiene la bola de cristal pero todo indica que hay una particularidad que ha llegado para quedarse al menos un par de mandatos que es esto de las minorías de las urnas estas casas no pueden funcionar en minoría necesitan mayoría hasta para iniciar una sesión es decir que las mayorías que no nos dan las urnas las debemos tejer entre nosotros lo que no nos da la urna nos lo debe dar la política dentro de esta casa y en la de aquí al lado de nuestros colegas y la verdad es que yo siempre fui de los que reconoció en muchos bloques de la oposición esa predisposición inicial en muchos todavía transformada en anhelo está vigente y creo que realmente tenemos que ser muy conscientes de lo importante que va a ser no solamente hacer un intento casi sobrehumano en un año electoral tratar de volver a una senda que nos dé algunas sanciones nosotros no vamos a renunciar a ello como oficialismo y principal responsable de la construcción de mayorías lo vamos a volver a intentar entiendo el 24 tenemos una sesión al menos preacordada y en todas las que toquen este año pero si me interesa porque acá se habló mucho de autocrítica y hemos estado no solamente esta sesión las 19 anteriores posiblemente y hace ya un año y medio largo debatiéndonos como los carteles dicen que a mí este cartel no me terminaba de molestar demasiado hay algo que tal vez le agregaría nada más pero que tiene que ver con la autocrítica porque yo no considero que nosotros seamos un oficialismo al que le falta autocrítica sinceramente al menos creo que hay en los 3 años y medio que llevamos una cuota de sinceridad y de autocrítica bastante importante en muchos miembros sin lugar a duda si creo que ese cartel sería mucho más completo entendiendo que la realidad es un proceso que uno no nace viejo que antes fue joven y adolescente le falta el nos de las 6 personas es generalmente la que uno más debería usar el nosotros en la cual todos somos responsables de al menos una parte una parte en el tiempo una parte en la responsabilidad pero sonaría mucho mejor si dijera basta de mentirnos porque la mentira es lo que definitivamente divide la mentira parcializa la mentira divide la realidad de la ficción y nos lleva solamente a una arista de la verdad que es la búsqueda de la razón a ver quién tiene razón necesariamente pero nunca nos acerca a la verdad nunca nos acerca a la realidad que es sobre la que tenemos que trabajar la mentira se dice la verdad o la realidad se hace la verdad se transforma haciendo no diciendo la mentira es un dicho simplemente que busca una parcialidad en la razón y yo creo que define en gran medida en lo que se ha transformado esta casa lamentablemente y a pesar yo creo que de la mayoría de nosotros lo digo con conocimiento de haber podido hablar en privado por lo menos con la mayoría no digo con todos pero realmente acá no quiero siquiera dividir el recinto yo estaba tratando de hacer memoria inclusive algunas leyes que allá por 2016 logramos casi exclusivamente los dos bloques mayoritarios con el bloque unidad ciudadana sancionar sin otros apoyos y leyes no menores no digo recuerdo la devolución de IVA recuerdo la de acceso a la información y eso fue con búsqueda de verdad porque no fueron leyes a libro cerrado yo recuerdo las negociaciones de esas leyes y la cantidad de discusión que hubo como muchísimas otras en donde obviamente fueron otros los bloques que nos dieron mayoría esto que en los regímenes parlamentarios de Europa Occidental por ahí los que más familiares no son España o Gran Bretaña se le llama formar gobierno miren lo importante lo importante que es la construcción de mayoría en regímenes que tienen una leve diferencia en el diseño institucional que sin embargo es tan grande esa diferencia en términos culturales no tener mayorías no tener gobierno no tener mayorías no tener gobierno y no no tenerla en la urna no lograrla en el Congreso que después forma gobierno con disensos forma coaliciones temporarias que deben cuidarse que deben renegociarse permanentemente pero es el combustible indispensable no solamente del Congreso que es lo que pensamos en la Argentina es el combustible indispensable del gobierno y en la Argentina en los últimos años se ha dado una realidad bastante particular que no existía antes que no existen muchas provincias casi ninguna y que no existen muchos otros países del mundo y es que si vamos a hablar de verdades hay una verdad que es casi incontrastable que es que queremos crecer que es que queremos generar trabajo que es que queremos que efectivamente no baje el poder adquisitivo de la gente obviamente eso es una verdad yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón todos sabemos que acá no hay nadie que no desee eso ahora tenemos que reconocer por lo menos que tenemos un bruto problema fiscal presupuestario presupuesto de política monetaria puede existir puede existir un problema de diseño de política económica esas son la política económica y la monetaria responsabilidades exclusivas del poder ejecutivo pero la política presupuestaria y tributaria es una política exclusiva de esta casa especialmente de esta casa y es verdad que cuando el oficialismo no logra formar mayorías ocurre como ocurrió la semana pasada que con alguna dificultad que seguramente evidencie las diferencias que existen entre los bloques opositores se logró construir una mayoría a falta de la mayoría que no logra construir el oficialismo ahora si vamos a hablar con la verdad tenemos que reconocer que si la solución es bajar impuestos sin bajar gasto o aumentar subsidios sin saber de dónde es bastante poco creativa no es a ver no es una crítica es simplemente entender que acá sobra y y esta misma casa y esta misma conformación del congreso ha sido testigo que sobra por parte del oficialismo flexibilidad para discutir y para modificar las iniciativas y también las iniciativas en materia económica presupuestaria tributaria pero tiene que existir un encuentro en la verdad tiene que existir realmente una vocación de búsqueda de eso y no pueden existir políticas de Estado que excluyan un 30% del electorado es decir la verdad es un desafío que tenemos especialmente los colegas de enfrente y nosotros no existe un país posible que se consiga excluyendo un 30% un 30% un 25% un 35% es una es una minoría importante de argentinos no son ni africanos ni africanos ni iraníes son argentinos la verdad que estamos ocultando cuando cada uno se lleva sus carteles y piensa que el que miente es el otro es la verdad que duele afuera pero no duele afuera desde hoy o desde hace 3 años tampoco sé si son 70 pueden ser 60 50 o 100 son demasiados eso seguro vamos a estar de acuerdo son demasiados años de una verdad que duele mientras nosotros discutimos sobre las mentiras a ver quién tiene más razón y en el medio dejamos el gobierno que es ni más ni menos que la construcción de mayorías no lo estoy diciendo despojándome de la responsabilidad que nos cabe por eso también lo incluyo a usted ministro porque el gobierno supo ser y supo ayudar a construir un clima que abonó abonó realmente y facilitó esa construcción de mayorías inclusive con quienes hoy y entonces también eran nuestros principales adversarios nos habían recibido con un lema que a mí me aterra y espero no escucharlo nunca más cuanto peor mejor ya espero que hayamos aprendido que al gobierno al pueblo no le puede ir bien si al gobierno le va mal eso no existe le puede ir bien a un adversario político si al gobierno le va mal pero no al pueblo la verdad quería hacerlo parte de esto porque realmente creo que si bien insisto es una responsabilidad primaria inicial de esta casa y es un tamaño desafío que nos planteemos a tres o cuatro meses de iniciar una campaña que promete ser tensa tratar de al mismo tiempo sortear esta dificultad si creo realmente que todos vamos a estar de acuerdo en lo que decía inicialmente si a nosotros nos toca tener la confianza de un segundo mandato vamos a tener que volver a reeditar ese clima y vamos a tener que volver a generar expectativas no solamente en nuestro electorado en los próximos meses sino también en los representantes de otros electorados a partir del 10 de diciembre porque como decía antes la gran particularidad del tamaño desafío presupuestario y fiscal que tenemos es que más de un 65% casi dos terceras partes del gasto público nacional que esto es lo que no ocurre en otras provincias o en otros países no solamente se fija en el Congreso sino que ya está indexado por ley lo cual aspiracionalmente es excelente nosotros hemos avanzado también en parte de esa indexación incluyendo las asignaciones universales por hijo por ejemplo en esa indexación pero si no hay sinceridad si no hay realmente la búsqueda de una verdad en el debate de fondo no va a haber manera que ningún gobierno sin pasar por esta casa habida cuenta que es muy factible que no haya gobiernos de mayorías pueda realmente encarar el tamaño desafío de poder decir todos lo que todos queremos que es de esto se sale creciendo de esto se sale bajando impuestos desde el punto de vista productivo acá hay dos hijos que son duros de enfrentar uno en términos productivos y otro en términos sociales dos hijos del desequilibrio presupuestario que son la presión tributaria en términos productivos que le pone una pata a la generación de empleo por falta de rentabilidad y un bruto problema social que es el de la inflación que le achique al poder de compra a todos los ciudadanos argentinos entonces si ya sabemos todos que queremos generar trabajo si ya sabemos todos que queremos combatir y bajar la inflación y sabemos que preferimos salir de esta creciendo basta de mentiras basta de mentirnos propongamos con responsabilidad si ya hemos demostrado nosotros que como oficialismo tenemos esa versatilidad propongamos salidas como lo hicimos en 2016 como lo hicimos en 2017 y seguramente encontremos no solamente formar mayorías no solamente formar gobierno y tener como le pido al jefe de gabinete de ministros que el gobierno acompañe en la recreación de este clima que la Argentina necesita sino durante la campaña sin lugar a duda a partir del 10 de diciembre le toque a quien le toque a nosotros nos van a encontrar si nos toca estar de aquel lado del lado de la verdad y del lado de la colaboración por eso es que me animé a cambiar el eje del cierre y espero nadie se ofenda para tratar en presencia del jefe de gabinete de su equipo hacernos entre nosotros esta exhortación y hacérsela también a usted jefe de gabinete sin más le agradezco mucho y nos vemos dos meses aplausos 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 aplausos